Hablando también del agua, este líquido vital, la gobernadora Katie Hobbs firmó varios proyectos de ley que van a facilitar un crecimiento económico responsable y sustentable. Las medidas al mismo tiempo protegen los suministros de agua subterránea de los que dependen millones de arizonenses. La gobernadora aseguró que estos proyectos de ley son resultado de esfuerzos bipartidistas para implementar políticas inteligentes y responsables para abastecer el agua del Estado. La SB 1081 es muy importante para la ciudad de Buckeye. Le queremos agradecer a todos los legisladores y la oficina de la gobernadora por su trabajo en esta legislación. Lo que hace es que le da permiso a la ciudad trabajar con el equipo de conservación de agua de Buckeye para asegurar el suministro de agua que una porción se utiliza para la agricultura. La gobernadora también actuó para proteger el agua para los arizonenses vetando varios proyectos de ley impulsados por intereses corporativos que amenazaban, dice, la seguridad del agua de la que dependen propietarios de viviendas, las empresas y las comunidades.